un dantesco incendio redujo a cenizas una modesta vivienda en la localidad de cacatache ubicada en el girón alfonso lugar de cuadra 1 sucedió este martes cuando los propietarios se encontraban en la chacra al parecer dejaron encendida la cocina de ley familiares y vecinos hicieron lo imposible para controlar el fuego hasta que llegaron los bomberos desde tarapoto y la policía no 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 para que se constituyan que amor tú sabes cuidado no 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 Elsa Luciana Terrones, dueña de la vivienda, se quedó literalmente en la calle El fuego incineró una cama, ropa y hasta las gallinas que estaban ovando dentro de la vivienda Las mismas murieron calcinadas Georgina Terrones, hermana de la damnificada, clama ayuda a las autoridades Para que puedan levantar, de alguna manera, la casa quemada Fue informada por vista de mi casa, y me avisaba, una vecina me dice Que se quema su casa, tu hermana, y es ahora, ya no ha venido el vecino De ahí ha venido y danza para la área, y uno se quebra, deja ¿Y ella no está? No está ella ¿Ella vive ahí en esa casita? Sí, ahí vive ¿Y dónde está ahorita? En la chaga, pero ya demoran venir ahorita Ya sabía la comunicación Nada, no, ya no tiene celular ¿Cuánto tipo dura la cándida? Y más de millas horas Más de millas horas ¿Qué cositas ha quemado ahí? Había quemado una camita, un colchoncito y sus cositas de cocina, todo que había Gallinas Gallinas también tienen cubanda y estras ¿Cuántos gallinas ha quemado? Tres que queridos ¿Qué apoyo se necesitaría para su hermano? Sus cositas, pues lo que les cocina, calaminas ¿Para que pueda armar su casa, no? Sí, pues para que pueda armar su casita ¿Es verdad que ella es libre, varios, no? Sí ¿Discapacitado? Sí, ella, sí ¿Solo la vida? Ella con su hijito, su hijito también es discapacitado La falta de agua hizo que el fuego consumiera todo el tambo Los bomberos y la policía de Cacatachi apoyaron a sofocar el incendio Pero no fue suficiente Ay, los vecinos me han apoyado ¿Han venido de un bombero? Sí, han venido al último y han venido Pero sí han venido Nos han ayudado los guardias También los lugares han dado ¿Han venido de Defensa Civil del municipio? Defensa Civil, Defensa Civil no venía de Rosa Anita Oblitas Villalobos, vecina de la pobladora damnificada Dijo que la dueña de la casa quemada vive con su hijo Ambos tienen discapacidad La estructura de la vivienda terminó destruida Ahora, hasta que los vecinos vengan a pedir su ayuda Todo, eso es una candela, todo, ¿no? Todo lo que ha perdido no tiene nada Ella ahorita, su cocina Como pueden ver, pueden acercar a mirar Ha quedado palo, ¿no? Totalmente Ha quedado totalmente arruinado Como pueden ver, ¿no? No tiene nada Todas las ollas, todas sus candelas Su comida que tenía acá, no hay nada No había agua, realmente aquí también No sé cómo es, por horas llega agua, ¿no? Que los vecinos han ayudado, los bomberos A quemar todo No hay agua acá, ahí en la mañana Pero no hay, todos los vecinos han ayudado No tiene nada En la mañana, nomás algo, ¿no? Por favor, el alcalde de Cacatache A ver si puede venir, viene este caso, ¿no? Pedimos a gritos ¿Ah? De una emergencia no se puede ver nada, ¿no? La verdad que esta señora lo necesita, gritos Un apoyo Con todos los regidores Pido que vengan a trabajar Y ayudarnos Este, para los abotar También, ¿no? Los regidores de Cacatache Que vengan a ver su apoyo de la señora, ¿no? Como pueden ver acá Y ella está en la chacra Pero tiene un niño, un joven Que es capacitado, no puede trabajar Necesitan ayuda del alcalde Y de las personas solidarias Para poder construir su tambo Señaló la pobladora Con todos acá de Cacatache Por favor, pido un llamado Al señor, el alcalde De acá de Cacatache Si nos puede visitar A la vivienda La tía Elsa Que ver lo que ha quemado Su casita Realmente lo que ella cocinaba Todo se ha ido A la candela Lo que ella tenía Necesito un apoyo Del distrito de Cacatache Hago llamado, por favor Si puede presentarse, ¿no? El alcalde Que pedimos su ayuda ahorita Que realmente la señora Es viuda Tiene un hijo capacitado Y la señora es enfermita De su manito, ¿no? Que realmente su cocina Se ha ido todo Como pueden ver acá Y su casa también, ¿no? Que está en mal estado Está a punto de caer su casa Y la corriente La verdad Que ha hecho un corte acá totalmente Que necesita un apoyo urgente, ¿no? Haber hago llamado aquí Al alcalde A sus regidores También a todos ahí A los empresarios Que le pueden ayudar, ¿no? Es una señora viuda Que no tiene marido realmente Y es que necesita gritos Un apoyo Está cerrado, ¿no? Ahorita no podemos entrar Ella se ha ido a la chacra Que tengo entendido Y ha dejado, ¿no? Su candelita acá Y ha hecho un corte, ¿no? Y gracias a los vecinos de Cacatache Que le han vuelto a ver acá A los bomberos Que le han ayudado Pero pido un llamado A todos los preciados alcaldes, ¿no? Que me lo pueden ayudar Al alcalde de Cacatache Que no se ha acercado Que tengo entendido Hasta el momento No se ha acercado A ver acá Que necesitan a gritos La población de Cacatache Cualquier apoyo A la humilde madre de familia Pueden ubicarla En la localidad de Cacatache A la humilde madre de Cacatache